Buenas noches para todos en Pio Deportes y Fútbol Total Herrera, mi nombre es Catherine Hernández. Me encuentro en este momento con el gerente general de Cibao Fútbol Club, el señor Alberto Polanco, para que me comente la logística, cómo se están preparando para recibir a un equipo histórico como es Chivas este próximo 22 de febrero. Bueno, nos estamos preparando de la mejor manera, intentando recibir a todos nuestros visitantes, tanto deportistas de las Chivas, como todos los fanáticos nuestros y los invitados que puedan venir de otras ciudades y otros países. Evidentemente vamos a tener un marco muy importante y es un espectáculo que le vamos a brindar a nuestras fanaticadas. Esperamos que sea un evento deportivo, pero también social lo mejor posible y que nos haga todo bien por aquí. ¿Y qué nos puede comentar sobre el recibimiento de las personas, la venta de las boletas, cómo se ha movido, el entusiasmo en la ciudad se siente? Mire, el recibimiento vamos a iniciar el día antes. Tenemos un fanfest el día miércoles 21 de la tarde, donde vamos a tener una serie de actividades culturales, como el tema de la comida, tanto dominicana como mexicana, bebidas, música, un evento. Para el día siguiente, que es el 22, igual, tenemos de nuevo el fanfest. Va a iniciar el mismo jueves 22, a las 4 de la tarde, hasta de nuevo el partido, eso va a ser aquí delante, en las afueras del estadio. Aparte, tenemos ya un operativo montado con todas las instituciones, el ayuntamiento se ha sumado, todo el aspecto logístico, policía, defensa civil, bomberos, todos los aspectos de seguridad y organización que tenemos nosotros. También una compañía privada que nos va a organizar el evento, todo el montaje, para que las cosas nos se hagan perfectamente bien. Y ya por último, una invitación que le haga usted a las personas que nos siguen por Pio Deporte, Fútbol Total RD, a toda la República Dominicana, para que vengan, se sumen a lo que es la hinchada presidencial, el partido que se va a vivir, que es una historia para la República Dominicana. Evidentemente, es un espectáculo que vamos a tener aquí, vamos a tener la dicha de verlo. El hecho de ganar la Copa del Caribe, que se está jugando aquí ahora mismo, es muy difícil, y sobre todo después de haber ganado con el sorteo, te toque Chivas, Rayada y Guadalajara. Es una coyuntura que no cada día la vamos a poder tener, gracias a Dios. El día 22 lo tendremos aquí en la espada nuestra, o sea que es un evento que nadie se debe perder, los invitamos a apoyarnos, a participar y a disfrutar de este magnífico espectáculo que tendremos por aquí. Muchas gracias, esas fueron las palabras de Alberto Polanco, gerente general del Cibao Fútbol Club.